Que vale más tu vida o la mía Que vale más tu vida o la mía Tu gato está hecho un bad bunny Dile que me coma el bubuni Que vale más mi goonie o tu goonie Que vale más mi goonie o tu goonie Puta fieles, dime que me quieren Dime que tienen, te digo quién eres Hoy en un Mercedes, making papeles Puta colombiana no tiene papeles Soy francés, sandal Moncler Yo la dinamé, te pago en sed Y no vuelvo a casa, no sientas celos Me he robado entero, después de hacerlo Haciendo dinero como una puta Me estoy poniendo más fuerte que puta Oh, 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 eh Oh, 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 después de hacerlo Me voy para el barrio a moverlo Me mataron un bloqueo a tu pelo ¿Qué vale más tu vida o la mía? 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 Se caza con el dinero Yeah, billetes de 500 en el tendedero Putas drogas, me creo una modelo No, no me sigas, no soy un modelo Bitch, ¿tú quién eres? Yo por ti no muero, eh Yo por ti no muero Como dice el barbero, pelo, pelo, pelo Pelo, pelo, pelo Oh, 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 eh Oh, 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 después de hacerlo Tú, oh, yo Oh, oh, yo Oh, 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 oh Gracias.